Camino a la comarca de tiro y cidón grita una cananea Señor compasión a mi hija la tormenta un demonio terrible pero ni una palabra responde el Señor mas los discípulos van a rogar maestro tú la tienes que ayudar no ha parado de gritar y sigue atrás nuestro y convencido Jesús contestó a Israel solo el Padre me envió a salvar a sus ovejas descarriadas y Jesús no supo ver en esa humilde mujer que otros fuera de Israel necesitaban también de él serán testigos también de él se acercó la mujer a Jesús y postrada le rogaba a sus pies Señor ayúdame Señor ayúdame si es el pan de los hijos Jesús contestaba arrocarlo a los perros no estaría bien hasta la mujer pronto le replicó bajo la mesa del amo Señor los perritos también comen las migajas mujer es grande tu fe contestó como desea se haga mandó y su hija en el momento se sanaba y Jesús pudo entender por la fe de esa mujer que otros fuera de Israel necesitaban también de él que otros fuera de Israel serán testigos también de él que otros fuera de Israel como desea de la fe de esa mujer lo que nosotde de la fe de esa mujer el día con el amor de Dios la fe de eso Gracias.